El pasado 20 de noviembre la primera dama de la república, Mercedes Peñas, visitó la Escuela Quisarrá en Pérez Celedón. En el centro educativo prepararon una bienvenida con la presentación cultural de marimba de la comunidad de Santa Elena y el grupo de baile folclórico de la escuela. Además se aprovechó la visita para mostrarle las instalaciones educativas. De acuerdo con Freddy Arias, el director del centro educativo, se aprovechó para presentar las necesidades que presentan en la escuela, principalmente de infraestructura. Bueno, ahorita la Escuela Quisarrá cuenta con una infraestructura de tres aulas, que no son suficientes porque también se imparten materias especiales como educación física, educación musical e inglés. Algunos niños tienen que recibir lecciones acá en la cocina comunal o en los corredores de la institución. Entonces en ese sentido pues le estábamos planteando la posibilidad de que se nos donen dos aulas más. En la solicitud se hizo énfasis a la necesidad de activar un comedor estudiantil. Igualmente, y creo que es una necesidad prioritaria en ese momento, la Escuela Quisarrá no cuenta con un comedor propio, no tiene infraestructura en ese sentido. Los niños tienen que asistir acá a 50 metros a lo que era el antiguo Sencinae, bajo la modalidad de venta de servicios para que ahí ingieran sus alimentos. Incluso los mismos alumnos extendieron su emoción ante la visita de la primera dama y comentaron su deseo de contar con una escuela aún mejor. Sí, porque vino la dama de la república y... ¿Quieres que te desayude a mejorar algo? Sí, como arreglar un poco la escuela y hacerle nuevas cosas. Para recibir a la esposa del presidente y para presentar nuestra presentación de baile típico. ¿Y qué te parece que la esposa del presidente esté por acá? Bien, muy bonito. Muy bonito porque los miró bailando, el baile folclórico. ¿Qué te gustaría pedirle a la primera dama para que nos ayude en la escuela? Que nos ayude en la escuela, los baños, las aulas, los libros. Bien, porque es mejor que venga a conocer por aquí. ¿Crees que ella puede ayudar a mejorar algo en la escuela? Sí. ¿Qué sería? Como poder arreglar la escuela, poder arreglar los baños y también poder poner ventiladores. Se espera que la primera dama interceda ante la solicitud de la escuela Kizarra para que los 42 estudiantes puedan disfrutar de un lugar más amplio con un comedor propio. Y que además aprendáis todo de valores y de los niños. Y que además aprendáis todo de valores. ¡Suscríbete al canal!